El libro del profeta Daniel Yo Daniel, tuve una visión nocturna, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derechos sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor reina, altísimo sobre la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo, Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el monte santo. Tenemos también, la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran, como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día, y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Del Santo Evangelio, según San Marcos En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí, hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí, qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Gracias. Gracias. Gracias.